Yo soy Luciana Castro, ostetra partera, trabajo acá en el Hospital Pereira Rosel, soy instructora en yoga prenatal y metodonases, y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son todos los ejercicios que podemos hacer durante el embarazo para prepararnos para el nacimiento, como así también ir venciendo esas molestias que vamos teniendo durante el embarazo, cómo vamos a dormir mejor, cómo vamos a obtener posturas para poder aliviar molestias que podemos llegar a tener. Una de las cosas que trabajamos y está bueno que vayan teniendo, esto es el uso de la pelota, la esferodinamia, el trabajar la pelvis, el trabajar músculos que puedan estar bien involucrados en lo que es el nacimiento. Bueno, uno de los primeros ejercicios que nos ayuda mucho a lo que es trabajar la pelvis, relajar suelo pélvico, es el movimiento circular de pelvis sobre la pelota, como también podemos hacer movimientos de báscula o de rebote. Estos ejercicios ayudan no solamente a lo que es la relajación de músculos y ligamentos de la pelvis, sino también lo que es la alineación de la columna para poder hacer una correcta respiración profunda y sentirnos cómodas, sobre todo en el embarazo cuando comienza nuestro bebé a crecer un poco más y sentimos molestias de peso y depresión sobre nuestro cuerpo. Una de las grandes molestias que tenemos durante el embarazo es muchas veces el dormir. Entonces tenemos este tipo de postura sobre la cama que nos ayuda al mejor descanso. Lo que se recomienda es que en el embarazo se pueda dormir hacia un costado. Así evitamos el peso del abdomen que puede causar más molestias. Este ejercicio lo pueden hacer al acostarse y al levantarse y nos ayuda también con toda la presión que podemos sentir en la pelvis que bueno, al levantarnos sí se hace un poco más intenso. Otra de las cosas que podemos observar en el transcurso del embarazo es el aumento de líquido, sobre todo que se da en nuestras piernas, que le llamamos edemas, y eso puede causar a veces molestias, dolor. Entonces este ejercicio lo que va a hacer es poder aliviar y poder hacer que todo nuestro líquido corporal pueda volver a su retorno. Esto ha ayudado también con el consumo de líquidos y una dieta saludable. Esta postura que estamos haciendo es postura de cuclillas con respiración profunda. Esto lo que va a hacer es tonificar parte de lo que es nuestro suelo pélvico junto con lo que es estirar los ligamentos de la pelvis. Es un ejercicio completo que también puede servir para la etapa del nacimiento de nuestros bebés. Estos ejercicios los podés realizar durante todos los días y podés ponerte unos minutos en el reloj, 5 a 10 minutos, y practicarlos. Puede ser que cada ejercicio lleve 2 a 3 minutos y siempre recordando acompañarlos con lo que es la respiración profunda.